Desde la Alcaldía de Marchena se informa que el pasado día 8 de marzo se celebró una reunión de coordinación entre Ignava Proyectos, Proyectistas y Dirección de Obras, CIAR, Empresa Gestora Consorcio Aguas Plan Ecija, y Ecilimp, Empresa Constructora Adjudicataria, para coordinar y organizar el inicio de las obras de Cañada Real de Sevilla o Calle Marcelino Camacho, cuyo comienzo se prevé para después de Semana Santa. Aún así se recuerda que ya CIAR ha iniciado los trabajos previos y necesarios de canalización de la zona de la carretera de paradas, obras que se han visto paralizadas por las lluvias. Según los técnicos y empresas intervinientes, en lo que queda de mes las obras se situarán por la margen de carretera de paradas, preparando canalizaciones necesarias, y será tras Semana Santa cuando se inicie en la zona de la propia Cañada Real de Sevilla con esquina con Marcelino Camacho. El importe de esta inversión es de casi 272.000 euros IVA incluido.